¿Cómo va? ¿Qué tal, Eduardo? Es un gusto hablar con vos, aunque pensé que íbamos a referirnos a las elecciones europeas. Bueno, mira, la verdad te pregunto por las dos cosas, te iba a preguntar después por eso. Pero me gusta, vos sabes muy bien acerca del análisis que haces del gobierno siempre, y me gustaría que hagas un análisis de estos seis meses. Estos seis meses sorprendieron por el tamaño del ajuste y de la paciencia social. Nadie esperaba que mi ley fuera tan drástico en el ajuste, a pesar de que lo había prometido, ni que la gente se bancara ese ajuste, con una percepción del presente que es trágica, 70% de los argentinos sienten que están muy mal, y una percepción del futuro mucho más optimista. 70% de los argentinos piensan que van a estar mejor. Lo que sorprendió la semana pasada es que pareció que el mercado perdió la paciencia. Y lo hizo cuando se enteró de algo que nosotros sabemos desde el principio, que este es un gobierno minoritario, que está en hiperminoría en el Congreso, que no tiene un tercio, y por lo tanto para conseguir leyes, que es lo que le reclama el Fondo Monetario, tiene que negociar. Lo venía haciendo bien, sacó la primera parte de la ley base sin diputados, está negociando en el Senado y a lo mejor recibe una buena noticia esta semana, y mientras tanto le pasan el aumento de los jubilados. Así que lo que vemos acá es que Argentina es una república, tiene tres poderes, los poderes son independientes, y para gobernar tienen que ponerse de acuerdo. Totalmente. Y los tres poderes están funcionando perfectamente bien, y eso es lo más importante para nuestra república y nuestra democracia. Así es. Están funcionando bien. Argentina tiene una república operativa, tiene un sistema político que funciona. El problema de Argentina es la economía, y por eso los poderes tienen que ponerse de acuerdo para resolverlo. Totalmente. Andrés, bueno, ahora sí, haceme un análisis de las elecciones europeas, porque la verdad, entre la centro-derecha, la derecha, y la ultra-derecha, la verdad, arrasaron en las elecciones, ¿no? En toda Europa. Sí. Europa tiene 27 países. Cada país es un distrito, como si fueran las 24 provincias argentinas. De esos 27 países, en 7 ganaron un país de extrema derecha. Partidos de extrema derecha. Diferentes tipos de extrema derecha. Porque hay sobre todo tres. Está la extrema derecha, que es europeísta, atlantista, proamericana y anti-Putin, que es Giorgia Melón, en Italia. Después está la derecha, que es mucho más proteccionista, más cercana a Putin, aunque no completamente, que no quiere integración total, porque defiende a la Europa nacionalista de las patrias, que es la de Le Pen, la derecha francesa. Y después están los extremistas, que son la derecha alemana, la ultra-derecha alemana, que fue expulsada del bloque parlamentario en el Parlamento Europeo por ser demasiado de derecho. Así que fíjate que son tres grupos diferentes. Ellos mejoraron su elección. Pero a nivel europeo se mantuvo la victoria de los mainstream, de los partidos tradicionales. Tanto es así que la centro-derecha va a seguir gobernando la Unión Europea junto con la socialdemocracia y con los liberales, que se llevaron el palo de su vida. Los liberales son los grandes derrotados, los liberales de Macron, Francia. Y todo este ascenso de la derecha, en realidad, es un crecimiento que se compensa con el decrecimiento liberal y de los verdes. Y es noticia porque le fue muy mal a la socialdemocracia en Alemania y a los liberales de Macron en Francia. En el resto de Europa se mantuvo lo que se venía dando, donde gana la derecha porque ya gobierna, por ejemplo, en Italia. Y otro golpe grande lo recibió Sánchez, ¿no? En realidad era esperable, se repitió el mismo resultado. Fíjate que el Partido Popular, centro-derecha, saca 22 diputados. Sánchez, socialista, saca 20. Y Vox saca 9. Así que es lo mismo de siempre, es un bipartidismo lo de España, puede ganar a veces el socialismo, a veces el Partido Popular, y la derecha a la cola. La ultraderecha. Fíjate que el Partido Popular no se alía con la ultraderecha. Sí, llama la atención lo de Macron, ¿no? Inmediatamente llama elecciones. Sí, la gran Sánchez. La gran Sánchez, hay que ver cómo le sale, ¿no? Pedro Sánchez cuando pierde las elecciones autonómicas, inmediatamente disuelve el Parlamento y convoca elecciones para recuperar la iniciativa. Son jugadores de básquet, no de ajedrez. El otro día una tuitera española hacía un gran hilo de tweets diciendo que en el ajedrez las reglas están claras. Y depende de lo que haga el otro, pero no hay sorpresas. En el básquet hay siempre sorpresas, hay habilidades y la clave está en tener la pelota. El que disuelve la Asamblea, Parlamento y convoca elecciones, recupera el control de balón. Después se verá lo que hace. Claro. Querido Andrés, un abrazo muy, muy grande. Gracias, Eduardo. Hasta luego, hasta luego. Querido Claudio, ¿nos podés explicar vos como senador mandato cumplido en Italia? No sé si se llama así en Italia. No.